Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. El gobernador Mariano Orcioni decretó la convocatoria a elecciones en Chubut, desdoblado del calendario de nación. El gobernador ha sido muy claro y entiende que estas elecciones, nosotros los chubutenses, tenemos que votar en relación a la temática que hace a los chubutenses. En realidad nosotros no estamos adelantando las elecciones, nosotros estamos haciendo el llamado de elecciones que establece la Constitución, que es un llamado autónomo. Inauguramos obras y asistimos al 36º aniversario del asilo de ancianos de la localidad de Sarmiento. Recorrida, inauguraciones y hoy, ahora, bueno, culminando justamente con este aniversario, con este cumpleaños número 36 del hogar de ancianos. Hemos estado recorriendo obras, inauguraciones que le había acompañado al señor Intendente. Hay asfalto, ocho cuadras de asfalto, cloaca. Quiero destacar el esfuerzo y el trabajo en conjunto. Construiremos viviendas sustentables en el área protegida Piedra Parada. Hemos firmado convenios, ocho viviendas sustentables, tres viviendas más, que va a ser un programa de 15 viviendas. Se está reactivando el Instituto Provincial de la Vieta en toda la provincia, con un trabajo, con una administración, un ordenamiento muy prolífico, para poder darle prestado a una provincia. Realizamos el depósito de haberes de la Administración Pública. El próximo jueves 8 de noviembre, se realizará el depósito del primer tramo de haberes correspondiente a aquellos agentes de la Administración Pública, que su sueldo sea hasta 60.000. Para quienes superen ese valor en su haber, se depositará el viernes 16 de noviembre. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Búscanos en nuestras redes sociales o entra en nuestro sitio web www.chubut.gov.ar